Rudolf Weigel fue un científico polaco que salvó miles de judíos gracias a los piojos y su método para producir vacunas durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizó piojos humanos para cultivar el tifus y en un acto de resistencia silenciosa empleó prisioneros judíos en su laboratorio, salvándoles de campos de exterminio. Este acto de valentía y humanidad permitió salvar muchas vidas y puso en peligro la maquinaria de exterminio nazi. La historia de Rudolf Weigel y su uso de piojos y prisioneros judíos es un ejemplo conmovedor de resistencia en tiempos oscuros.